¡Hola, Colorín! ¡Hola! ¿Sabías que si te concentras en algo, puedes hacer queso, pafés? ¡Hagamos la prueba! ¡Con tu Colorín! Te vendo los ojos y te concentra. Imagínate, tú muerdes el mundo. Las frutas las galletas se deshacen. Y el sabor es súper. Y está a punto de acabarse. ¡Mira, qué bien lo hiciste! Pero me quedé con ganas. ¡Qué raro! ¡Hagámoslo de nuevo! Colorines, la galleta que sólo a ti se te habría ocurrido.